Bueno, año y momento de sacar conclusiones de lo bueno, lo malo y lo feo del deporte, empezamos con el Nacional. En efecto, hay que destacar, antes de presentarles un breve resumen, Fernando, a destacar lo que hicieron algunos deportistas, también algunos equipos, hablando sobre todo lo que hicieron los pequeñines de Cocle, estos en el béisbol, y el dominio, una vez más, de Panamá Metro también en la pelota local. Dominaron tanto en la categoría juvenil como en la categoría mayor. Los nacionales de Panamá se proclamaron campeones de la Liga de Béisbol Profesional, la ProBase, que, dicho sea de paso, estará iniciando el próximo 6 de enero. Así que, estas son algunas de las notas más destacadas durante el año que está por finalizar. Así que, vamos a presentarles un resumen de lo más destacado en cuanto a tomas y también planes y conjuntos. Sí, hay que destacar atletas que han brillado y también, por supuesto, equipos que dejaron el nombre de Panamá muy en alto. El año que está por concluir fue muy importante para el fútbol de Panamá a nivel internacional. Sería un hecho histórico el debut de nuestra selección en un torneo de Copa América. En la versión centenario disputada en Estados Unidos, la selección panameña inició con una victoria de dos goles por uno sobre Bolivia. En su segundo compromiso se perdió 5 a 0 ante una argentina encabezada por su máxima figura, Lionel Messi. Y en el cierre de la fase de grupo, los nuestros cayeron ante Chile, 4 goles a 2. A nivel individual, hay que destacar el gran regreso de Román Torres tras una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por casi un año. El Massinger, como se le conoce, fue campeón con el Seattle Saunders de la Liga Profesional de la MLS de Estados Unidos. El trabajo de nuestro compatriota le valió también para ganar el premio Mejor Jugador Latino de la temporada. Hay más informaciones. Panamá participó en 7 diferentes deportes en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil. La mayor cantidad en este renglón en la historia de nuestro país. 10 atletas representaron a la delegación ismiña, entre ellos 6 damas. También cifra récord. Se compitió en gimnasia, atletismo, esgrima, taekwondo, boxeo, tiro y natación. Seguimos con más. Hilario Zapata se convirtió en el quinto panameño en ingresar al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York, Estados Unidos. Zapata, tres veces campeón mundial en 12 diferentes categorías. Acumuló un récord de victorias de 43 con 14 knockouts, 10 derrotas y un empate. El panameño Jarrell Corrares se convirtió en el supercampeón superpluma de la AMB al derrotar por knockout en dos asaltos al japonés Takashi Ushiyama en combate realizado en Tokio. Corrares de 24 años acumula marca de 20 victorias y solamente una derrota. El próximo 31 de diciembre el panameño le brindó la revancha al japonés. Por su parte, el pugilista panameño Luis Elnika Concepción, después de proclamarse campeón mundial supermosca de la AMB al imponerse por decisión unánime al japonés Koikono en combate realizado en Tokio, lastimosamente perdió el título al no poder hacer el peso pactado para el pleito 115 libras. El Nika defendería su corona ante el británico Ekalik Jafai en Manchester, Inglaterra. A pesar de esto, el pleito se celebró con una victoria categórica del local por decisión unánime y conquistó la corona mundial. Vamos al baloncesto. Los correcaminos de Colón se proclamaron bicampeones de la Liga Profesional de Baloncesto, la LPB, al vencer a los caballos de Coclea en la gran final disputada en la arena Roberto Mano de Piedra Durán. El quinteto de la Costa Atlántica también destacó en la Liga Centroamericana a nivel de clubes. Se llevaron el título de manera invicta al vencer en la gran final al local de Santa Tecla. Gracias por ver el video.